Esto es una cosa que es de los vecinos que nosotros ya no podemos vivir más. Y esta gente sigue provocando, sigue haciendo querellas, sigue haciendo cosas y bueno, la justicia le está dando el revés. Ya fue imputado de cohecho activo de amenaza y en concurso real donde él ya fue imputado el inspector Soldán y el Ramón Leiva. Y ahora la justicia también, así que ya no sé qué querellas más quieren hacer. Lo que pasa es que ahora, bueno, tenemos que resolver el amparo que tiene que salir en la justicia a favor donde han firmado todos los vecinos, donde eso ya no puede existir más, el boliche. ¿Cuál es la situación que queda usted por estas horas de haber escuchado al tribunal, de haberlo absuelto luego que solicitaba un resarcimiento de 30 mil pesos? La naturalidad de cualquier ser humano de poder vivir en paz. Y como todos los vecinos, ¿qué es lo que queremos cuando uno llega al fin de semana? Descansar y vivir en paz. Esto es normal, como cualquier ser humano. Bueno, la verdad es esta, nada más. La justicia es esta. Llega y llega. Se demora un poco, pero llega. Ahora continúa la lucha para que los boliches sean retirados de ahí y no se produzcan los problemas que suceden en los fines de semana. Sí, ya está el amparo acá en el juzgado quinto de la doctora Soria, donde nosotros estamos en las últimas instancias ya para verse ya definir y ya poder que esas personas, han venido todos los testigos, los vecinos alrededor del boliche y han dicho la verdad. ¿Qué es lo que es? Que no podemos vivir. Llegamos el viernes, sábado y domingo y días feriados, no se puede vivir en paz. Así que pasamos por ahí 48, 70 horas sin dormir. Y eso es imposible, vivir en cualquier sociedad. Es decir, la salud del ser humano es imposible aguantar. Llevamos ocho años con ese drama. Y se tiene que terminar, se tiene que terminar. Llevamos y domingo.